Y me he hecho el gol, Alberto Guita. Muy bien Alberto. Buenas Alberto, buenas. Muy bien. Vamos con Menchu del gol. Vamos Menchu. Muy bien, Menchu. Bocachá, que lo ha atacado de nuevo. Siguiente equipo será a cero, equipo dos. Los posulocanes y galemayas. Qué gran tarde la Gili de la que estamos viviendo. ¿A dónde estaríamos mejor que aquí? No es fácil hacer longitud al revés. Menchu lo ha conseguido. Tercero participante de este equipo. Vanessa. Qué buena hostia que tiene Vanessa. La verdad. Ya no. Sonríe, pero Alberto sabe de lo que hablamos. Ahora sí, esa sonrisa sí me gustaba, ¿eh? No le da tiempo ni a pensar, era pobre. Se corre la perra con el diablo. Bueno, final parece que no va a poder ganar, pero quedó luchado hasta el final. Vamos con el siguiente.